darles una información. Si ustedes se dieron cuenta, ya vienen unos varios meses que nuestros agentes ya son varios, ya tenemos a 14 agentes y que anteriormente solo eran 5. Entonces, ahorita ya son 14. Con el fin de que nuestra población pueda vivir en orden y en paz. Ustedes también habrán de escuchar, escucharon todo el procedimiento que se dio en la preparación de ellos. Se les preparó intelectualmente, se les preparó físicamente. Ellos fueron a entrenarse en el departamento, en Chimaltenango, y ellos ya están informados de qué y qué lo que tienen que hacer. Así de que no queremos, como les decía, no queremos afectarlos. Queremos que todo lo tomemos en una forma positiva, saludable para nuestro bienestar a cada uno. Nuestro objetivo, señores, es de informarles que en enero se van a proceder las multas y sanciones de los conductores que no respetan la vía vial. ¿Por qué lo hacemos hasta en enero? Porque hasta ahorita estamos preparando el paquete legal, hasta ahorita estamos dando las informaciones, también vamos a trabajar conjunto con transporte y ordenamiento, la comisión de ordenamiento. Entonces, en estos días vamos a estar trabajando, pintando las banquetas, poniendo el color rojo, el color amarillo y el color blanco. Ustedes que están empapados en esto, ustedes sabrán qué significa cada color. Entonces, si han visto la ley y el reglamento de transporte, ustedes yo creo que están enterados de todo esto. Entonces, lo que queremos es que en el momento que cuando nosotros hayamos pintado todo lo necesario y puesto ya el señalamiento de tránsito, entonces queremos que lo respeten. Si ustedes son los propietarios y si tienen sus choferes, sus trabajadores, pues díganles que los respete, porque si ellos no lo van a respetar, los afectados van a ser ustedes. Si han visto la ley de tránsito, ahí especifican las multas, las sanciones de 100 de 200 quetzales. No lo vamos a inventar nosotros como consejo municipal, sino que nosotros nos regimos a la ley de tránsito con el fin y con el deseo que tengamos orden acá en nuestra población.